Con pancartas, padres de los mexicanos que murieron hace 12 años en el bombardeo de Sucumbíos, Ecuador, se manifestaron afuera del Palacio Nacional, esto con el motivo de pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Estado mexicano ofrezca una disculpa pública por el asesinato de sus hijos. La Asociación de Padres de Familia de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, señaló que el pasado 24 de febrero solicitaron al presidente López Obrador que tuviera la voluntad política para reconocer que sus hijos fueron víctimas y otorgaron una disculpa pública por haberlos criminalizado. Además, reiteraron su solicitud de otorgar la calidad de víctimas a Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Háviles Ángeles y Fernando Franco Delgado, así como a la sobreviviente Lucía Andrea Moret Álvarez. El 1 de marzo se cumplieron 12 años de que el Ejército de Colombia bombardeara un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, en el cual murieron cuatro mexicanos. El pasado 24 de febrero solicitamos al hoy representante del Estado, Andrés Manuel López Obrador, se tuviera la voluntad política para reconocer la calidad de víctimas de nuestros hijos y otorgar una disculpa pública por haberlos criminalizado. Petición que no recibió respuesta. ¡Gracias!